Báilame como si fuese la última, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé Daki Daki, Daki Daki Lupa Yo te callate mi ngelito Bailame tú, si cuesta en Europa Y en serio, ¿qué se parece? No sé qué decir, pienso a ver si Daki Daki, Daki 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 Quiere un besito como un Daki Basta como negas así De los motores con Daki De la fin de bello y llegaron los años Y aquí no le va a ser El cojo y sobre sale de tu traje Otra boca la visita pa' que el N no grapaje Daki 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 ya se sabe Daki Daki lo quiere pero no quiere que la peje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!